¿Qué es la posibilidad de Rally Argentino? Bueno, otro año más. Esta es la posibilidad de tener el Rally Argentino en una situación también de definiciones. Eso hace mucho más atractivo para el campeonato, pero por sobre todo nosotros como anfitriones en Villa Carlos Paz tener esta la oportunidad de estar acompañando a un deporte motor que es tan caro el sentimiento de nuestra villa, que tiene mucha cultura en este sentido y esta es la posibilidad de tener definiciones de campeonato. Una organización como siempre entendemos que por sobre todas las cosas tiene en cuenta la seguridad y eso es fundamental porque en definitiva en todo evento riesgoso, motor, el triunfo de la organización depende en ese día después en que todo salga como corresponda y sea un disfrute total para cada uno de aquellos que participan internamente, pero también para el público que nos visita. Entonces para Villa Carlos Paz nuevamente esta es la oportunidad, también tener nuevamente un super especial el sábado 7, digo esto, hace también a esa convocatoria con diferentes eventos que venimos realizando siempre durante los fines de semana y potencian también la actividad de aquellos que nos visitan y una posibilidad de disfrutar algo tan lindo e importante. Por eso quiero ser breve, aquí están los protagonistas, organizadores, gracias a la policía, Sebastián Boldrin seguramente dará algunos detalles y obviamente a Marcos y a Rubén que nos engalanan con su visita. Agradecer en primer lugar al intendente que escucha cuando traemos la propuesta de este evento que nos tiene apasionado todo, al cordobés en general y al carlos pacense, que creo que ya lo tenemos en el ADN nuestro en lo que es el rally. Un rally que, como decía Daniel, con instancias finales, de definiciones, agradecer también a Marcos y a Rubén, la verdad que dos personas que hacen mucho por el deporte en general, no solamente por el rally, sino que siempre están presentes en todo sentido, de la parte solidaria y la parte colaborativa. A Luis Minelli también como presidente de la categoría, a Miguel Matos con todo lo que hace detrás y a una cantidad de gente que trabaja en lo que hace el rally con gran esfuerzo. Miguel Cenardo nos acompaña también como jefe de la policía y a Emiliano Paredes, representante también de Tanti, que va a ser parte del epicentro del rally y vamos a compartir con Tanti. Así que agradecer a todos porque siempre, ustedes saben que un rally lleva un trabajo previo y ya lo venimos nosotros trabajando con Luis y toda su gente para que salga todo de la mejor manera, que la gente pueda tener un espectáculo al nivel. La verdad que hay 40, creo que bueno, ya Luis va a dar la determinación, pero hay más de 40 vehículos que van a estar compitiendo. Una categoría que, se lo dije yo, viene en crecimiento desde años atrás, la verdad que ha sabido manejarse. Y para Carlos Paz un evento más en un fin de semana que también se conjugan una gran cantidad de eventos deportivos que hacen al turismo. Como recién decía, creo que la ocupación hotelera también se maneja o fluctúa, depende de los eventos que llegan a la ciudad. Un especial que vamos a tener el día sábado, donde fue el rally mundial el año pasado, un epicentro muy lindo, nada más que un poco más acotado. Va a ser de rotonda a rotonda con el tramo de tierra que va a ser en el playón municipal. Bueno, con toda la seguridad también que demanda ese tramo, con la policía que va a estar acompañando y con toda la gente de defensa civil. Y después ya los tramos que vamos a tener un total de 170 kilómetros aproximadamente. Y como decía Daniel, la definición del campeonato que sea nuestra ciudad, eso le da un plus y una impronta diferente. Con una alargada simbólica que va a ser desde el centro, el día viernes a las 18 horas. Importante también, el año pasado creo que fue una alargada muy linda, donde la gente se ha llegado. Y creo que esto es bueno para la ciudad, pero también es bueno para los pilotos, porque tener el recibimiento de la gente y sus familiares es bueno. Así que agradecer a todos los que hacen la categoría y ojalá que tengamos un buen rally y con buena definición. Quería comentarles que la localidad siempre está a disposición, y más para este tipo de eventos, tanto y un público bastante fierrero. Tenemos tramos que históricamente en el rally mundial han sido de la partida, desde ya que estamos a disposición completamente con los organizadores del rally. Creemos que son eventos que ayudan a este tipo de localidades a generar el turismo interno y las economías regionales que tanto nos hacen falta. Así que son agradecidos, a disposición de las autoridades, del señor Minnelli, y bueno, tanto y va a estar a disposición en todo lo que haga falta para el desarrollo del rally. Un agradecimiento muy grande. Primero, una vez más, la Municipalidad de Villa Carlos Paz atiende nuestros pedidos. Así que yo le agradezco a Seba, que Seba le pide al Intendente, y se hace una cadena de favores, y conseguimos una vez más la carrera, que es un lugar no solamente agradable en general para todo el público, sino que agradable fundamentalmente para los pilotos por sus caminos. Así que vamos a recorrer este, porque creo que es por primera vez que se corre en forma invertida la parte de los gigantes, lo que le da un tinte distinto. Esto, creemos que les va a gustar mucho, es más, creemos que va a ser uno de los mejores prime que se van a correr a lo largo del año este 2019. Una acertada también decisión que tomó o que nos propuso Sebastián Boldrini es la de hacer este súper especial acá en la ciudad, porque respetando los lugares que están densamente poblados ya acá en la cercanía, teníamos que hacer algo para la gente de Carlos Paz y zonas aledañas. Entonces, este súper especial estoy seguro que va a convocar muchísima gente, lo hemos reducido en sus dimensiones para no perjudicar tanto el tránsito normal de la ciudad, y también por una cuestión de seguridad, como decía el señor Intendente reciente, que tenemos que tener mucha precaución en eso para que no ocurra ningún tipo de accidente, por eso también está reducido eso. Pero seguramente que va a ser del agrado de todos los que van a estar presentes disfrutándolo. Así que simplemente eso, agradecer una vez más a todos ustedes, y bueno, nos estaremos viendo el viernes a la noche, o mejor dicho antes, nos vamos a ver, nos vamos a ver en el parque de asistencia y el viernes a la mañana en el check down y el viernes a la noche ya en la rampa de largada, que también siempre ha sido una rampa que se ha distinguido en Carlos Paz por la cantidad de gente que viene. Así que muchísimas gracias a todos una vez más y nos estamos viendo. Con pete a la participación de la Policía de la Provincia de Córdoba, representada por mí, y a base de directivas impartidas por el señor Jefe de Policía, a través del Director General Departamentales Norte, nosotros hemos diagramado un servicio que es un antes y un durante y un después para la organización, con elementos suficientes, tanto lo que es personal humano, personal logístico y de comunicación, a los fines de que podamos tener una comunicación constante con todas las entidades que participen en este evento. La participación nuestra va a ser activa desde el día miércoles, ya con el cuidado del lugar donde van a estar los vehículos y va a durar hasta el día lunes a las 7 de la mañana, también con esa misma actividad. Van a participar más de 150 efectivos y, bueno, se hará en forma responsable, según la experiencia que tenemos con el Rally Mundial, más que todo acá en la zona del superespecial que vamos a hacer acá en la ciudad, con la responsabilidad que ese tramo se merece. Agradecer a Carlos Paz por el esfuerzo, sé que en este momento con la situación que está viviendo el país no es fácil organizar una carrera, tener el presupuesto para poder hacerlo, pero bueno, creo que acá prevalece la pasión por el automovilismo, por el Rally principalmente, y para nosotros que sean Carlos Paz es una alegría inmensa, Rubén nace 22 años que corre conmigo, por lo tanto yo me siento también de la zona, estamos casi pegados a mi ciudad, a Río Ceballos, estamos muy cerca, y bueno, después todo lo que comentaba, el marco público que siempre tiene, que se cierre el campeonato acá con la situación que tiene hoy el campeonato, una definición bastante apretada, va a estar muy bueno, va a convocar mucha gente y le va a dar un entusiasmo bastante grande a la carrera, una incertidumbre hasta el último, yo creo que hasta el último tramo no se va a saber quién va a ser campeón, y bueno, vamos a dejarlo todo para poder serlo, sería muy lindo festejar acá, para mí este es un año muy especial también, así que vamos a hacer todo lo posible para ganar otro campeonato más y poder disfrutarlo con toda la gente querida que va a estar acá seguro. Personalmente para él y para mí un año muy especial, así que bueno, si Dios quiere esperemos cerrarlo bien el domingo cuando termine la carrera, estamos ya empezando a vivir la semana más importante del año en lo deportivo, así que concentrado y tratar de hacer todo lo posible lo mejor para que el campeonato quede acá.